Como la sube, sube Con cien de abasto y adelante y atrás ¡Es la ola! ¡Un, dos, tres y! Sube, sube, a la ola, sube, sube Como la sube, sube, a la ola ¡Vamos, tres, muévete ahora! Sube, sube, a la ola, sube, sube Como la sube, sube, a la ola Como la sube, a la ola, sube, sube Como la sube, a la ola, sube, sube Como la sube, sube, sube Como la sube, sube, sube Como la sube, vamos a ver El lunes va el primero El martes va después Llegas al domingo Y sientas otra vez Y es que vengas al domingo Cien días son Aprendiendo un plazo Esta canción Vamos a... No perdáis más tiempo Y vamos a... Pelusillas, fuera, fuera de aquí Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera Y los calcetines sucios Que dejan muy mal olor Si los metes en su cesto Estarán mucho mejor Fuera, 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 fuera Aprendiendo un minuto ¡Viva, fuera, fuera, fuera! F zooセ101